Pues sí, defendiendo los derechos de 25.000 familias, que además son un servicio público, que es que no es solo su derecho, es el derecho de todos los maileños a tener un servicio que te garantice a unos precios determinados, en unas condiciones determinadas, poderte mover por Madrid con calidad. Y yo creo que esto es fundamental, generar consenso, no se puede imponer una normativa de decirle mire, ahora trabajan 24-7 de lunes a domingo y apáñense con esto. No, esto no son soluciones, hay que sentarse a hablar, dialogar, que es todo lo contrario de lo que hace Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sobre el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre. Bueno, yo creo que a la universidad lo que debería ir a Ayuso a escuchar, a escuchar cómo está siendo infrafinanciada y cómo le está dejando tirados. Y la universidad está financiada por la Comunidad de Madrid, pero tiene que ser independiente. Y que una candidata utilice a tres meses de las elecciones a la universidad pública para blanquear su nombre, yo creo que no es de recibo. Lo que tiene que hacer es ir, escuchar, atender y financiar como debe a una universidad que debería estar liderando a nivel europeo y en vez de eso les ha dejado sin fondos y están como están por desgracia. ¿Qué le parecen las protestas que han tenido lugar allí? Bueno, yo siempre estoy de acuerdo a favor de que la gente dé su opinión. Yo creo que ir a provocar, a encender a la gente como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en vez de consensos, creo que no es lo más adecuado. Yo creo que en vez de protestas y de provocación, lo que tenías que haber ido hace mucho ya, pero si es tarde mejor que nunca, a escuchar.